Agricultura de precisión, un fuerte aplauso por favor. ¿Me oyen atrás hasta allá? ¿Sí? ¿Sí se oyen? Hola, ¿cómo están? Bien. Voy a hablar de agricultura, que es un tópico medio raro en el este de developers, ¿no? Bastante raro de hecho. Primero, una pregunta, ¿saben qué es eso? ¿Qué es? Un ajo, es un ajo. ¿Por qué puse un ajo? Porque mis abuelos eran agricultores y tenían una granja de ajos, medianos, no chiquitos ni grandes, medianos. Y yo de niño me la pasaba en la granja de ajos todo el verano. Entonces de ajos sí sé. Y luego la otra cosa es, he comido más ajos que nadie en el mundo, porque mi desayuno era pan con ajo, mi cena era otro pan con ajo y la comida era pollo con ajo. Entonces me encantan los ajos. Por eso puse ajo. Ahora, ¿yo qué hago? Yo manejo una empresa que se llama Luxoft, esta. ¿Qué hacemos en Luxoft? Trabajamos con los departamentos de investigación y desarrollo de multinacionales. Y lo que hacemos es, trabajamos con ellos el futuro de una industria. Generalmente del lado de software o un poco de mecatrónica, pero más que nada software. Es un área que a mí personalmente me interesa, pero tenemos un cliente multinacional en el área de agricultura con el que estamos trabajando en esta área de agricultura de precisión. Que realmente lo que quiere decir es, cómo usas cómputo cognitivo, Internet of Things, sensores en la agricultura. Entonces con ellos estamos trabajando, qué es lo que va a pasar en la agricultura, digamos en un horizonte de cinco años. Es de lo que quiero hablar. Pero primero tenemos que entender agricultura, porque muchos vivimos en Guadalajara, en León, en la Ciudad de México. Y realmente nunca hemos visto qué hace un agricultor. Entonces vamos empezando ahí. ¿Por qué es importante un agricultor? Porque me encanta esto, esto lo vi en una granja, estaba esto, dice, algún día vas a necesitar un médico, ¿cierto? O un abogado, o un arquitecto, los maestros los ves todos los días. Tres veces al día necesitas un agricultor, es inevitable. Si no hay agricultor, no comes, si no comes, te mueres. Entonces, fácil, es muy sencillo, sin agricultura no hay nada. Y tú dirás, pero yo no como vegetales, yo como pura carne, yo soy el anti-vegano de aquí. ¿Qué comen los animales? Lo que hacen los agricultores. Entonces es inevitable. Ahora, creo que estoy muy lejos de tú. Ahí está. El agricultor es un negocio muy, muy grande. El 10% del Producto Interno Bruto del mundo es no de agricultura, sino de la industria de alimentos. Y eso es lo que involucra, es agricultura, ganadería, toda la transformación, hasta la mesa de alguien. Es la industria de alimentos. 10% del PIB, un gran empleador. Y es un negocio muy grande, con mucho dinero y muy riesgoso. Ahorita les digo, ¿por qué riesgoso? Ahora, ¿esto qué relevancia tiene? Hay personas que dicen, la agricultura va a tener que doblar el output de la agricultura en, digamos, 10 años. Y entonces tú dirás, pero ¿por qué si la población no está aumentando al doble en 10 años? ¿Saben por qué? ¿Se imaginan por qué? Porque aquí nos quejamos mucho de México, ¿no? Pobre México, no sé qué. La gente come mejor, o la gente come diferente, vamos a decir, come diferente. Cuando tú dejas de comer tortillas y chiles, y empiezas a comer carne y vegetales, el agricultor tiene que producir más, porque las vacas comen forraje, los cerdos comen forraje, los pollos comen cosas, y tú estás comiendo vegetales. Entonces, los agricultores van a tener que doblar su producción, porque los mexicanos comen mejor. Pero, ¿saben cuál es el gran factor? Los chinos comen mejor. Los chinos, ahorita están moviendo todo el mercado de la carne de cerdo, totalmente, porque los chinos están comiendo más carne de cerdo, porque hay más chinos que son clase media. ¿Ya se dan cuenta de eso? Ahora, ¿cómo aumentas el output de la agricultura? Mira, solo hay de tres, no hay más de tres. Hay una, dos, tres. Hay de tres para aumentar el output. Una es, buscas más tierra cultivable. Dos, produces más alimentos con la misma tierra cultivable que tienes. Tres, reduces la pérdida de la granja al consumidor. Una, dos, tres. No hay magia, es una, dos, tres. Ahora, ¿ustedes creen que sea bueno, uno, encontrar más superficie cultivable? ¿Qué tal si quemamos la selva y empezamos a crecer ahí plátanos y sorgo? Muy mala idea, ¿ok? Es una muy mala idea, pero se puede hacer. Dos, aquí me voy a enfocar hoy, producir más alimentos con la misma tierra cultivable. ¿Eso qué quiere decir? Si tengo una hectárea y pongo ajos ahí, ¿cuántas toneladas de ajo saco de una hectárea? X. Pues ahora quiero sacar dos X, eso es muy bueno. La tercera es un problema muy raro. En todo el mundo se desperdicia un tercio de lo que se produce de la granja a tu casa. En los países pobres, ¿saben dónde se desperdicia? En el inicio de ese camino, de la granja al transporte, ahí se pierde un tercio, porque no está refrigerado, porque no hay sistemas buenos de transportación, porque se lo roba la gente. En los países ricos, ¿dónde creen que se desperdicia la comida? En la casa se desperdicia, la gente va al súper, compra un montón de cosas y dice, ah, estos plátanos ya se ven feos, basura, esta cosa está caducada, la carne esta, se ve medio rara, pum. Un tercio de toda la producción agrícola se pierde en los países pobres por problemas de logística o maltrato del producto, un tercio de los países ricos se pierde porque el consumidor la tira a la basura. O en México, ¿qué pasa? Es más, somos un país clase media, ¿lo van a creer? Y entonces es como medio y medio, se pierde la merma en la transportación y ustedes y yo tiramos comida buena a la basura. Todos los días, piénsenlo bien. Esta manzana se ve medio chistosa, pum, ¿no? Este producto, esta carne la compré el otro día y no sé, quién sabe, pum, tiras a la basura. Este problema no lo vamos a tocar hoy, pero es un problema enorme, porque si tú pudieras producir más comida por hectárea y luego esa merma la redujeras, entonces podrías duplicar, triplicar, cuadruplicar la producción agrícola. Pero hoy nos vamos a poner en esta. Por cierto, Luxoff, donde yo trabajo, nos hacemos soluciones para dos y para tres, para reducir la merma y para aumentar el output agrícola. Entonces ahí va. Ustedes dirán, ¿eso qué? Bueno, tenemos que entender qué hacen los agricultores. Por cierto, los agricultores hacen lo mismo desde hace 12 mil años, 12 mil años. ¿Qué hacen? Primero, planean. Dicen, ¿qué voy a plantar? ¿Dónde lo voy a plantar? Luego, preparan su tierra, van con sus vacas o lo que sea y preparan su tierra. Luego, ¿qué hacen? Siembran cosas, siembran semillas. Luego, cuidan sus plantas. ¿Alguien tiene familiares en la agricultura? ¿Qué dicen sus familiares de sus plantas? ¿No las aman? Dicen, mi abuelo amaba sus ajos, yo amo mis ajos y los toco, los quiero. El que crece caña de azúcar, ama su caña de azúcar. Así funcionan los agricultores. Cuidan sus plantas, luego las cosechan, luego las venden y todo eso, y luego vuelven a planear y este ciclo pasa y pasa desde hace 12 mil años. Ahora, si tú vas a un poquito afuera de Guadalajara, el ciclo agrícola es idéntico o muy parecido al de hace 12 mil años, es igualito. Un señor tiene semillas de maíz, prepara su tierra con su burrito, las plantas así, crece el maíz y luego otra vez y así. Pero, si ustedes salen a Tlajomulco un poquito para afuera, ¿han visto las granjas de berries en Tlajomulco? Ese es el mismo ciclo agrícola, excepto que tiene un montón de tecnología, pero mucha, mucha tecnología. Ahora, cuando en agricultura se habla de tecnología, no es tecnología de información, es tecnificación de agricultura, es mejores semillas, cosas de fertilizantes, cosas de ciencia de agricultura. Entonces, ahora estamos en un punto donde la agricultura, y esto es un hecho comprobado, es el negocio menos digitalizado que existe. Ahora, si ven la diferencia entre tecnificado y digitalizado. El significado es uso de tecnología de semillas, uso de tecnología de fertilizantes, pero digitalizado lo que quiere decir es uso de tecnología de información. Y es un hecho que la agricultura no está digitalizada. Entonces, vamos a hablar de eso, de eso se trata. ¿Cómo le hacen los agricultores de hace 12 mil años, o los de hoy, aquí afuerita, en Zapopan? En Zapopan. Lo que hacen es, cuidan sus plantas. ¿Cómo cuidan sus plantas? ¿Cuáles son sus variables? Tiene que haber humedad, no tiene que haber agua, sin agua no hay plantas. La tierra debe tener nutrientes, ¿no? Y la tierra debe tener un cierto grado de acidez, varias cosas, ¿no? Si la tierra no tiene nutrientes, plantas amarillas y feas, ¿no? Si la tierra tiene un pH que no es, no crece nada ahí. Hay plagas, el clima, ¿no? En México hay muchos lugares que dependen de la lluvia, no tienen riego. Entonces, no llueve, no hay plantas. Tu tierra tiene el pH de no adecuado, no hay plantas. Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, así cuidan los agricultores sus plantas. Vamos a hablar de tecnología en agricultura. Primero vamos a ver el lado de acá. ¿Qué tecnología hay en agricultura? Hay mucha tecnología química, hay mucha tecnología de ingeniería genética, ¿no? Semillas. Hay mucha tecnología en la maquinaria agrícola, ¿no? Los tractores, todas esas cosas. Hay mucha tecnología de administración de agua. ¿Cómo uso menos agua en mi parcela? Administración del suelo, ¿no? O sea, ¿cómo roto mis cultivos para que sean más productivos, etcétera? Entonces, tradicionalmente, esto es lo que quiere decir tecnificación de la agricultura. Pero, hoy estamos en un punto donde ciertas tecnologías de información han avanzado al punto de que se pueden usar en la agricultura. ¿Cuál son esas, las que ven de este lado? Primero, en la agricultura tienes que saber dónde estás parado, ¿no? Tienes que saber dónde está tu parcela. Información geográfica, ¿no? Segundo, algoritmos. Ahorita van a ver la relevancia de algoritmos, de soporte de decisiones. Cómputo en la nube, se vuelve barato, ¿no? Lo puede usar. El agricultor no necesita tener servers y cosas. Otra, sensores. Los sensores empiezan a ser baratos. ¿Sensores de qué? Sensores de humedad, sensores de pH, sensores de un montón de cosas. Exactamente. ¿Qué más? Drones. ¿Ya han visto todos los drones ahí? ¿Se pueden imaginar las aplicaciones agrícolas? Vamos a hablar de eso un poquito. ¿Qué más? La integración de todas esas cosas. Y, tú dirás, ¿y seguridad informática qué? Vamos a ver varios escenarios donde la seguridad informática en la agricultura es muy importante. Acuérdense, lo que produce la agricultura es lo que te comes. Y, la información de eso, tiene que estar segura. Tiene que estar parada a este lado. Creo. Gracias. Ahora, si tú tienes un mundo lleno de sensores, lo que va a pasar es, hay sensores de humedad, hay sensores de acidez, de nutrientes de la tierra, hay sensores para plagas. O sea, tú puedes ver con infrarrojo, ver si una planta está enferma o no está enferma, por ejemplo. Hay predicción de clima. Entonces, todas estas cosas ya existen, todo eso existe. Y entonces, lo que pasa es, hoy los agricultores muy sofisticados, lo que pueden ver en su iPad, es una cosa así. Y esa cosa, lo que dice, si ustedes ven, dice aquí, azul está mojado, rojo está seco. Entonces, mi abuelo, ¿saben qué hacía para mojado y seco? Se ponía sus botas y iba seco, mojado, así, agarraba las plantas. Ya no tiene que hacer eso el agricultor, ¿no? Ahora, esto es un mapa de pH, de un campo. Ahí lo que dice es, ¿qué pH tengo? ¿dónde? Ahora, ¿cómo hacen eso los agricultores? La verdad, ¿quieren saber cómo lo hacía mi abuelo? A la lengua. Ah, está feo. ¿Y acá? Esto está padre. Los agricultores se comen la tierra. Ya no se la van a tener que comer. ¿Ok? Ahora, ¿qué más? Me brinqué. Aquí es donde vamos a pasar un poco de tiempo. ¿Se acuerdan del ciclo agrícola de hace 12 mil años? Aquí está, nada más para que nos acordemos. Ahí está el ciclo agrícola. Ahora, lo que quiero que se imaginen es, ¿cómo funciona el ciclo agrícola si tenemos las siguientes cosas? Sensores, actuadores, maquinaria inteligente, algoritmos inteligentes, sistemas de información geográfica y todo eso está integrado. ¿Cómo creen que funciona? Por cierto, la compañía Luxoft, estamos trabajando en eso. En eso estamos trabajando. Entonces, ¿cómo funciona el ciclo agrícola, digamos, de esto, la siembra? Bueno, hoy hay tractores y cosas que siembran semillas que no necesitan que alguien las maneje. ¿No? Pueden robotizarse. Entonces, lo único que necesitan esos tractores es saber dónde está la orilla de tu campo de sembradío. Y luego, el tractor solito puede ir y sembrar. Cuando está sembrando, esa maquinaria, lo que hace es, sabe dónde pone cada semilla. ¿Dónde pone cada semilla? Piensen en eso, ¿eh? O sea, hay 10 millones de semillas aquí y yo sé dónde puse cada una, porque sé la coordenada. Y al mismo tiempo que voy sembrando, adivina qué voy echando. Cositas de buena suerte, no. Hello Kitty, no. Lo que voy echando es sensores. De vez en cuando he hecho un sensor ahí. Pim, 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 pim. Y sé dónde están los sensores, de pH, de lo que sea. Entonces, ya sembré, está sembrado. Además, está sembrado óptimamente. O sea, no crean que ustedes y yo podemos sembrar algo. Eso no es posible. O sea, los agricultores saben qué están haciendo. Está sembrado y luego, el agricultor lo va a cuidar. Y lo que decía mi abuelo es ver sus ajos, no así, caminar y ahí está amarillo, ahí hay un bicho, ahí está seco. Si plantee semillas y sé exactamente dónde están y plantee o yo puse así sensores, ¿ustedes creen que yo tengo que caminar mi campo para saber qué pasó? No. No tengo que caminar nada porque los sensores, a través de Internet de las Cosas, van a transmitir datos que tienen que ver con los sensores. Van a decir, este pedazo está seco y aquel no está seco, está mojado y aquel está inundado. ¿Ok? Ese pedazo está inundado. O, el pH. ¿No? Entonces, lo que el agricultor va a hacer es, tiene su tablet o su teléfono, lo que sea, iba a decir, ya vi, la esquina de allá está seca, aquello está seco y esto está bien y aquello está inundado. Allá no le eches nada, aquí échale poquito y ahí échale mucho porque está seco. ¿Han visto estos aparatitos? Estos. ¿Los han visto en el campo? Son las cosas que riegan, tienen ruedas y riegan y los más, los menos avanzados las personas los empujan así, los van empujando en el campo y lo empujan y lo dejan ahí y le abren una manguera y cae agua y luego los vuelven a empujar y le abren la manguera y así se pasan todo el día, todo el día se lo pasan. Ustedes son gente de computación, ustedes no creen que podrían ser algo para que esa cosa caminara sola, controlada, claro, de hecho es fácil, la cosa camina, camina y la pongo aquí en esta línea, ahí hay sensores, yo sé exactamente dónde está cada semilla y qué pedazo de esto está mojado y qué pedazo está seco, ¿le voy a echar agua a todo igual? No, le voy a echar más agua allá y menos agua acá, eso es difícil de hacer, no es trivial pero no es tan difícil y luego muevo mi regadora robotizada para acá y hago lo mismo y lo mismo y cuando llego a donde está bien seco la dejo media hora tirando agua ahí. Imaginen el papel de los drones en esto, ¿qué se imaginan que pueden hacer los drones ahí? Por ejemplo, en serio, una cámara infrarroja puede detectar cierto tipo de plagas, o sea, las plantas se ven diferentes, si tú mandas un drone así y dice ahí hay plagas, el drone sabe dónde está parado, ¿no? Entonces, puede transmitir las coordenadas de este pedacito y dice ahí hay algo medio feo, ¿no? Ahora, alguien va a tener que interpretar esa información y decir, a ese bicho lo matas con este insecticida. Ahora, tradicionalmente, ¿cómo se matan esos bichos? ¿Cómo creen? O en los campos muy grandes con aviones, ¿han visto eso? Eso le echa insecticida a todo, pero a todo. ¿Ustedes creen que eso es bueno? ¿Qué pasa cuando tu campo está así y tienes un arroyo de ese lado y le echas un chorro de fertilizante? ¿Qué creen que pasa? Adivinen ¿qué pasa? Cuando llueve el agüita se va así al arroyo y tu fertilizante se va al arroyo y luego ese fertilizante te lo tomas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué tal si tu dron sabe dónde está esa cosa y qué tal si dices le voy a echar fertilizante ahí? Está bien. Y mañana pasas otra cámara infrarroja y dices bicho muerto, olvídalo, ya. ¿Se está imaginando ese futuro cómo es? ¿Ahora qué pasa? Entonces ese fue este el cuidado la cosecha y el momento de la cosecha igual hay un tractor robotizado con algo que levanta tu cosecha ¿no? Yo sé dónde puse cada semilla y yo voy a saber dónde recojo cada cosa supongo que es trigo, maíz no, trigo digamos trigo lo estoy recogiendo y entonces yo sé cuántas digamos toneladas por hectárea recogía acá y cuántas recogía allá lo sé perfectamente lo puedo mapear tengo esa información y luego puedo hacer análisis que dice ¿por qué acá tuve diez toneladas por hectárea y allá tuve tres? ¿qué pasó? análisis de datos ¿no? y luego adivina qué vuelves a empezar pero tu etapa de planeación no va a ser así hoy tienes datos vas a saber exactamente qué semillas pusiste dónde las pusiste cómo las regaste cómo las fertilizaste cómo las cuidaste cómo las recogiste y cuál fue tu digamos qué tantas toneladas por hectárea recogiste y con eso puedes saber qué hacer en la próxima y luego vuelves a empezar entonces este es un escenario donde el mismo ciclo de hace doce mil años no es igual que hace doce mil años es muy diferente que hace doce mil años ahora esto es ciencia ficción o algo así no ¿qué tienen aquí? ¿qué es esto? esto ya hablamos ¿no? es una cosa que riega pero la puedes robotizar y puedes escoger dónde riega ¿qué creen que es esta cosa? es un robot es un robot que recoge uvas ¿han visto cómo recogen las uvas? las uvas no les pueden recoger como el trigo el trigo pasa una cosa y le hace saca el trigo las uvas ¿saben cómo le hacen? un señor con tijeras lleva una canasta acá atrás y ve las uvas y dice están bien chidas órale esa cosa hace eso ¿qué más? un dron probablemente matando bichos esta cosa es un detector de humedad este no es de los chiquitos es grandote este el agricultor va y lo planta imagínense que tengo una estaca y esa cosa y luego ¡pum! ahí está ¿eso qué es? es un tractor moderno con un implemento que tiene Internet of Things y sabe exactamente qué está haciendo donde ahora la cosa hoy hoy el día de hoy es todos estos aparatos no están conectados o muchos no están conectados entonces el arte del futuro de la agricultura va a ser cómo conectas todas estas cosas y cómo haces que todo el ciclo agrícola funcione y que los datos sean correctos vamos a decir ¿no? ¿saben eso? ahora ¿quién está usando esto? hoy en Estados Unidos se usan algo de esto pero lo usan en campos experimentales o en campos muy grandes si tú hablas con nuestros clientes dicen esto el que lo va a comprar es campos de miles o miles y miles de hectáreas que están hoy en Brasil en Rusia quizá en el norte de México ¿no? Chihuahua hay plantillos enormes de muchas cosas de algodón de cosas así lo va a usar el señor de Tlajomulco que les dice que tiene un burrito y echa semillitas hoy no ¿pero saben por qué no? porque nadie lo ha diseñado así y porque hoy esto es caro caro para un agricultor pequeño mi abuelo mediano de ajos no puede comprar estas cosas hoy ¿no? pero para allá va ese es el futuro es una agricultura robotizada donde hay datos en la nube drones máquinas inteligentes etcétera ¿se acuerdan que hablé de seguridad de información en ese ambiente? ¿por qué hablé de eso? ¿qué se imaginan? ¿cuáles son escenarios que pueden pasar ahí? ahí te va uno yo soy un malandro me caes mal tienes tu campo ese estás usando drones ¿no? y yo soy un hacker malandro entonces me meto a tu programación de lo que controla ese drone y digo en vez de échale donde hay bichos échale donde no hay bichos échale para matar y entonces tu drone va y mata todas las plantas que no tienen bichos o yo programo tu cosa que riega y digo échale más agua donde ya hay agua y échale no agua donde está seco tus plantas se van a morir ¿no? todas se van a morir entonces esa información tiene que estar segura y muy segura hoy no les voy a decir que no está segura pero como esto no está bien integrado ¿quién sabe? pero ustedes dirán es una visión muy que alguien alguien me dijo una vez y si es cierto es una visión muy no muy humanista de la agricultura porque es para grandes agricultores grandes extensiones ¿dónde quedaron ahí los humanos? ¿no? mucha gente va a ser desplazada que desastre hay otra hay otro punto de vista de la agricultura de hecho esta cosa esto ¿saben dónde está? aquí en Guadalajara está y el proyecto se llama así se llama es de MIT de la Universidad de MIT ah que lindo este y esta es la visión alternativa de la agricultura futura este es otro posible camino esto lo que quiere decir es agricultura urbana ellos se enfocan en la agricultura urbana y lo que dicen es ¿qué pasaría si tuviéramos tecnología para que cada familia pudiera crecer sus propios digamos vegetales ¿no? hoy cómo le haces para crecer tus propios vegetales yo lo hago tienes una cajita con tierrita le pones semillas que compras en el home base y esas cosas y salen las plantillas y ya no estos dicen usa tecnología entonces lo que ustedes pueden ver aquí es esta cosa son los circulitos de plástico en cada circulito metes una semilla lo que hay acá abajo es una caja y un como atomizador de agua que hace entonces tú le echas una cubeta de agua le echas una mezcla de fertilizante y la semillita está volando en un disquito de plástico bien barato esto que está arriba son leds de diferentes colores y entonces el experimento es este pones semillas de lechuga ahí le echas una cubeta de agua tienes como una fórmula de cómo funciona y tú automatizas el riego y automatizas la distancia de esta luz de aquí para acá y los colores los colores y lo que están jugando con eso y lo que dicen es hemos descubierto que ciertos colores de led a cierta distancia con cierta cantidad de agua las lechugas son más sabrosas o crecen más rápido y entonces de hecho están bien locos porque dicen creo que ya descubrimos una fórmula donde podemos sacar los mismos tomates que hacen en Sinaloa idénticos porque tienen la fórmula de luz agua y fertilizante y esto es bien barato por cierto este laboratorio es súper barato de hecho lo que hacen ellos es bien chistoso creo que andaban por aquí de vez en cuando crecen un montón de lechugas y luego hacen una cena y te invitan a comer lechuga de esto la cual qué es lo que quieren hacer en el futuro lo que quieren es que cada casa tenga ellos son de MIT son geeks como tú y yo entonces ellos hablan de la de la laptop de comida del server de comida y del data center de comida ellos dicen si yo puedo hacer esto y lo meto en una caja chiquita y puedo que cada familia crezca tomates todo eso y no cuesta mucho eso va a beneficiar a muchas personas que hoy no comen bien pero esto si lo escalas un poco más grande en un edificio puede haber una de estas cosas que crece todos los vegetales del edificio o en una ciudad y entonces ellos ven un futuro diferente lo que dicen es va a haber agricultura robotizada como la que dijimos antes donde grandes extensiones va a haber sorgo y maíz y trigo y esas cosas y bimbo va a seguir siendo bimbo haciendo pan y luego cada persona puede crecer sus vegetales en su casa de manera barata orgánicamente ¿no? entonces no son dos futuros una contra otra son dos futuros diferentes donde la tecnología se usa en la agricultura ¿si ven eso? bien interesante y en serio este laboratorio está aquí en Guadalajara y el otro está en MIT en Cambridge ¿qué más podemos hablar aquí? entonces este es un posible futuro ahí están las máquinas ¿dónde está el que maneja el tractor? no hay son robots estas cosas están sabiendo exactamente qué están haciendo dónde geográficamente etcétera etcétera y entonces hay primero hay automatización total tengo 10.000 hectáreas de sorgo hechos esos robots ahí plantan cuidan cosechan yo estoy sentado en mi casa hay una integración total de maquinaria agrícola drones sistemas de soporte de decisiones predicción del tiempo etcétera etcétera y esto ¿cuál es el objetivo de todo eso? optimizar optimizar ¿qué? pues las ganancias ganancia ¿qué quiere decir? rendimiento ¿cuántas toneladas de sorgo por hectárea? entonces tú puedes diseñar esto para rendimiento pero también hay otras variables que puedes optimizar ¿cómo le hago para usar menos agua? ¿sí saben que la mayoría del agua se usa en la agricultura? la gran mayoría del agua se usa en la agricultura si usáramos menos agua tendremos más agua para nosotros entonces minimizar agua usar el mínimo de fertilizante siempre se va a usar fertilizante pero usar fertilizantes más naturales menos fertilizantes muy puntual los fertilizantes ese es un futuro el otro futuro es el que vimos granjas urbanas muy pequeña escala muy barato donde gente que hoy no come bien pueda comer bien porque va a comer adivina que lechugas tomates todas esas cosas calabazas etcétera ahora mucha gente se plantea esto me planteas un futuro robotizado así donde no hay humanos no sé qué qué feo ¿no? porque este es muy común las grandes corporaciones se apoderarán de la agricultura y entonces qué va a pasar y bla 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 vamos a comer puras cosas que no saben a nada eso es tiene cierta verdad eso ustedes saben cómo compran los compradores digamos de Soriano o de Walmart y eso son las verduras los tomates traen un molde así y dicen quiero tomates de este tamaño y los quiero redondos y los quiero rojos entonces agarran los tomates y los meten al molde y dicen aceptable y el tomate que está así medio chueco basura es lo que hacen ¿saben cuáles son los tomates más ricos? los chuecos los agricultores se comen la basura de Walmart porque es más sabrosa ¿ven? entonces esto es lo que pasa cuando robotizas cosas ¿ahora qué más? la variedad va a desaparecer porque son campos de miles de hectáreas que crecen lo mismo el mismo algodón el mismo sorgo ¿dónde está la variedad? ¿y qué tal? contaminación es un canal de riego ¿eh? así son ¿sí saben que así se ven los canales de riego? ¿han ido a un canal de riego? hay unos canales de riego en Chihuahua en Hidalgo todo eso en Hidalgo ¿saben qué pasa en los canales de riego? sale espuma así blanca ¿saben qué es eso? el detergente que echaste con el que lavaste la ropa entonces el agua con que riegan tiene detergente el agua con que riegan tiene eso entonces eso está pasando las cosas están contaminadas ¿qué futuro más horrible? es un futuro robotizado inhumano espantoso puede ser pero ese futuro no ha llegado ¿advina quién va a ser ese futuro? ¿yo? yo no yo no tú lo vas a hacer tú yo no lo vas a hacer primero yo ya programar pues medio sé pero ya no muy bien ya lo que yo sabía está obsoleto ustedes no ustedes son los que van a crear el futuro de la agricultura esto es lo curioso el futuro de la agricultura no es inevitable no es robótico el futuro se diseña de hecho tuve una conversación interesantísima con unos estudiantes de doctorado del instituto hay una cosa que se llama instituto de astrofísica y óptica en Puebla una muy buena escuela y lo que decían es pero ¿cómo? y le digo tú diseñas el futuro el futuro de la agricultura tú decides cómo es si tú eres un emprendedor en la agricultura tecnificada tú diseñas y qué quiere decir diseñas por ejemplo tú puedes decidir que yo voy a diseñar algo para que se use menos agua para que se use menos fertilizante para que se use menos energía en todo el proceso agrícola para que haya más sabor en los vegetales para que haya más rendimiento por hectárea y para que el agricultor gane más dinero quiero que se den cuenta de una cosa si saben que la gran mayoría digamos de las unidades agrícolas en México son de subsistencia ¿saben qué es eso? ¿qué quiere decir eso? quiere decir que la persona crece maíz en una hectárea y se lo come y luego a lo mejor guarda un poquito ¿saben por qué guarda un poquito? para sembrar y lo vuelve a sembrar y se lo come y lo vuelve a sembrar y se lo come la mayoría de las granjas en México son así son de subsistencia ¿qué pasaría si ese agricultor de subsistencia en vez de se lo come puede crecer el doble de toneladas por hectárea se come la mitad y vende la mitad ¿cuál es el efecto de eso? el nivel de vida de todos los agricultores puedo comprar cosas voy a vivir mejor puedo comer mejor porque antes comía el maíz que me sembraba por eso las personas comían tortillas y chiles porque se comían lo que ellos sembraban entonces si ustedes deciden ser emprendedores en el área agrícola digamos digitalizada y dicen yo lo que quiero es ayudar a mi país yo quiero hacer una cosa social ese es un área fabulosa porque le van a cambiar la vida a 30 millones de mexicanos ¿qué tendrías que hacer para hacer eso? para ayudar al agricultor de subsistencia bueno primero ya les dije o sea un agricultor de subsistencia no va a comprar un tractor de 100 mil dólares ¿o sí? no no va a comprar un sistema de riego que vale 50 mil dólares no va a comprar sensores carísimos así un agricultor pequeño va a comprar cosas que primero que las entienda ¿no? ahorita vamos para que las entienda y la otra es tiene que comprar cosas baratas porque no tiene mucho dinero entonces ustedes pueden ser los que inventan la agricultura de precisión para parcelas pequeñas en México y adivina ¿qué? si inventan la agricultura de precisión para parcelas pequeñas en México adivina dónde más van a usar esa tecnología en todo el maldito mundo en todo en África en Asia en todos lados eso nadie lo ha inventado de eso realmente los quería hablar estas cosas son no es ciencia ficción porque todo está ahí lo que pasa es que no se ha aterrizado un nivel del pequeño mediano agricultor toda la tecnología está ahí es más si yo fuera a hacer un jacatón les voy a decir la verdad yo no haría este jacatón yo haría un jacatón de esto un jacatón de agricultura porque ahí sí tiene impacto de decenas de millones de personas de inmediato ¿sí ven eso? entonces ustedes definen el futuro de la agricultura se pueden ir a trabajar conmigo y trabajar con las multinacionales y definir los robots que van a ser millones de hectáreas o abran su propia empresa y digan yo voy a ver que el agricultor mediano pequeño tenga suficiente tecnología para crecer más plantas y poder comer mejor es su decisión yo les invito a que vengan a Luxoft pero ustedes dirán lo que quieren hacer ahora hay varios problemas ¿se acuerdan que les dije la agricultura es el negocio menos digitalizado? sí es cierto ni siquiera los grandes agricultores en Estados Unidos usan muchos sistemas de información les pido que se metan por ejemplo a cualquiera de los grandes multinacionales de agricultura John Deere New Holland Monsanto lo que sea métanse ahí al website y siempre va a haber una cosa que tiene sistemas de información agrícolas y vean que hacen esas cosas y lo que les puedo decir es los agricultores en Estados Unidos de grandes parcelas no usan muchos sistemas de información los empiezan a usar ¿no? ahora ¿por qué no los usan? ¿es porque no tienen dinero? no es porque no entienden haz de cuenta ¿ustedes creen que un agricultor va a tener un server y luego preocuparse de su LAN y luego ver que todo está integrado? no el agricultor lo que quiere es crecer ajos no quiere ocuparse de tecnología de información entonces aquí una cosa absolutamente importante indispensable es UX ¿saben qué es UX? la experiencia de usuario la tecnología que usted le dé a un agricultor tiene que ser y los agricultores no son tontos eso no estoy diciendo los agricultores son muy inteligentes pero son agricultores no son gente de TI ni de software ni de nada entonces tienen que diseñar cosas con una experiencia de usuario que entiende un agricultor ¿cómo van a saber qué entiende un agricultor? yo lo que les diría es sentados ahí no van a tener que ir a un campo y no están muy lejos sálganse 10 kilómetros y un señor que vean ahí y díganle oiga me puede enseñar su granja y te va a enseñar su granja y entonces vas a entender que hace un agricultor ¿se acuerdan que dije que es un negocio riesgoso? es un negocio muy riesgoso la agricultura les voy a decir yo no sabía esto me lo platicó y le dice ¿sabes qué? tu abuela era un gran agricultor y tu abuela era una maga de las finanzas porque tu abuelo se ocupaba de hacer ajos pero tu abuela había años que no ganaba nada y de alguna manera tu mamá comió y todo eso y el siguiente año les fue muy bien entonces compraron un tractor es un negocio muy riesgoso entonces si aumentamos su rendimiento y bajamos su riesgo lo que hagas va a ser fantástico y te lo van a comprar 30 millones de personas en México y te lo van a comprar no sé mil millones de personas en el mundo entonces yo pienso que si yo estuviera en sus zapatos y me interesa el Internet of Things los algoritmos cognitivos los sensores todo eso este es un campo virgen no las finanzas por ahí una cosa de fintech todos los bancos tienen un chorro de cosas no la manufactura la agricultura y eso es lo que quiero que se lleven la agricultura es un campo absolutamente virgen para toda la tecnología que a ustedes les gusta y nadie lo ha explorado excepto las grandes multinacionales y con eso creo que con esto termino pero todavía no me voy hay preguntas no sé le puedes pasar un micrófono para los que no oigan porque no se va a oír yo repito la pregunta si pasa el bueno quien sea hola gracias hola este nada más bueno tenía la duda de los sensores si que pasa con ellos cuando por ejemplo con el tractor pasas con la rastra porque tienes que deshacer los agregados del del suelo si o sea lo destruyes o fíjate hoy los sensores no son tan tan como yo los dije porque el sensor es un palo con una cosa o sea vas y lo plantas así y es una cosa cara entonces lo que lo que va a hacer el agricultor es eso no lo va a atropellar lo va a agarrar lo va a quitar y luego lo va a volver a poner así funciona hoy ahora en el futuro fíjate googlea sensores para agricultura hoy hay unos sensores así que valen 5 dólares entonces un agricultor así masivo dice pues tiro cosas de 5 dólares 5 en una hectárea y los atropello y los vuelvo a echar entonces todo depende del costo y luego ese sensor de 5 dólares va a ser de 1 dólar y luego va a ser de 20 centavos pues le tiro mil o sea que importa entonces eso que dice es un problema hoy pero en el futuro no lo sé es como fíjate ¿cuántos teléfonos celulares has comprado tú? un chorro yo compré un chorro te voy a decir ¿por qué? porque yo los pierdo ¿sabes qué hago? lo pierdo y luego voy al Oxxo y digo dame el de 200 pesos y luego lo vuelvo a perder y voy dentro de 3 meses al Oxxo dame otro de 200 pesos bueno eso es por ¿tú crees que cuando los celulares sean de este tamaño la gente iba al Oxxo y los compra por 200 pesos? no bueno toda esta tecnología le va a pasar igual hoy es cara pero se va a abaratar el costo de los sensores el costo de los sistemas de información hasta el costo de la maquinaria agrícola tiene que bajar hoy la gente es muy cuidadosa con esto ¿no? si tengo un tractor de 100 mil dólares yo creo que se vaya ahí al canal no 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 de ningún modo ¿no? de hecho los agricultores tú creerías que porque ves las pickups esas rayadas así no ellos cuidan sus cosas porque de eso viven ¿no? pero si tu pregunta es muy buena ¿hoy qué hacen? hoy no van a atropellar esas cosas donde las atropellamos es en los campos experimentales porque tenemos un chorro de dinero para votar ¿no? tírale ahí ve que pasa atropella y las vuelves a poner ¿ves? pero todo es de costo todo es de costo ¿sí? ¿te contesté? ¿sí? sí, gracias ¿qué tal? hola yo soy estudiante de química actualmente trabajo en un laboratorio que se especializa en en lo que son los análisis para agricultura perfecto con el tema de los sensores midiendo pH y tipo de plagas ¿no sería un gasto doble? ya que me imagino que este sensor te va a dar un dato te va a decir este tiene pH de 7 pH de 12 pero no te dice el por qué no, no te dice el por qué entonces se generaría un gasto doble al querer saber el por qué pero fíjate esa es una pregunta excelente sin tener una pregunta tiro sensores me dicen el pH pero no dicen por qué tiene que venir alguien de un laboratorio y decir ¿qué pasó? ah, échale quien sé qué ¿no? es lo que está diciendo pero fíjate es una buena pregunta para eso estudiamos adivina qué estadística porque entonces podemos hacer sampling del campo y podemos hacer una correlación de lo que dicen los sensores con lo que dijo tu laboratorio o sea no por cada sensor va a ser una muestra ¿me entiendes? en un campo grande entonces si hay cierta duplicación pero lo que sí es cierto es tenemos que explorar esta tecnología para ver cómo es óptima ¿no? porque hoy hay eso que dices es el método tradicional es va alguien de la universidad y dice voy a ampliar tu campo este y te voy a decir por qué el pH bla 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 ¿no? y lo que estamos diciendo acá es tiro sensores de pH y ya sé dónde está qué pero no sé por qué pero tú no crees que algoritmos podrían hacer eso? sí pero sí lo creo pero también hay hay entra el tema de la particularidad de las cosas que siempre siempre va a estar claro pero fíjate eso siempre decimos en donde sé que aplicamos tecnología no pero es que hoy lo hacemos así pues sí hoy lo hacemos así pero mañana no lo vamos a hacer así ¿qué tal que tú eres el que inventa cómo poner sensores ahí y saber por qué el pH de no sé qué era así y asado tú puedes hacer eso y entonces ya no va a ser samplear y ir a laboratorio sino va a ser en tiempo real saber qué pasó y por qué ¿me entiendes? pero esa ciencia y esa tecnología no ha sido descubierta es una pregunta buenísima y así como tu ejemplo hay 20 mil ejemplos pero cómo le haces o sea cómo sustituyes al señor que desamplea y va al laboratorio y luego dice ah ya sé por qué no podrías todo eso meterlo en un sistema inteligente si podrías pues hazlo ¿no? ¿ves? pero sí las dos preguntas están relacionadas porque tienen que ver con esto es tan nuevo que estamos experimentando a ver cómo funciona y cuáles son las implicaciones económicas de hacer estas cosas pero una vez que le entendamos va a ser fabuloso lo que pasa es que todavía no le entendemos bien ¿ves? esto está en la orillita de la ciencia pues buena pregunta gracias gracias pregunta dejen ver cómo voy de tiempo vamos bien dale hola ¿qué tal? hola bueno yo soy de agronegocios sí y quisiera saber si ustedes como Luzfo tienen algún tipo de plataforma para impulsar estos proyectos o estos ideas para la ejecución y la otra sería como esta es ya en la época de la digitalización sí y no solamente hablando de la producción entonces ¿qué impacto también tendría dentro de la comercialización? ah buenísimo ¿te acuerdas lo que dije de la merma de aquí y allá el famoso los gringos le dicen farm to fork que es ¿qué pasa de de que tengo este tomate a que tú te lo comes? ¿no? pero déjame contestar la primera Luzoft tiene alguna cosa fíjate estamos hablando con el gobierno de Jalisco y de hecho están muy interesados y el consejo agropecuario de Jalisco lo que queremos hacer es una cosa que nosotros le decimos Living Lab que es tráete esta tecnología y ponla de verdad en un campo y ve cómo funciona porque sus preguntas han sido muy buenas ¿sabes cómo funciona todo esto? pues más o menos porque estamos jugando con ello entonces queremos crear un Living Lab en Jalisco están proponiendo Ciudad Guzmán y todo eso entonces ahorita estamos en la etapa conceptual yo creo que dentro de un año te puedo decir hay un Living Lab de esto en Jalisco y está acá y lo que queremos es que los investigadores y los estudiantes pueden ir ahí y jugar con eso es lo que queremos por las razones que estamos discutiendo que esta tecnología está nueva que no sabemos muy bien cómo usarla y luego del lado económico hoy esto no es muy redituable no es muy redituable en pequeña escala es redituable en la escala enorme ¿no? porque estas cosas son caras pero si tienes millones de hectáreas pues te sale bien pero tienes un campo chiquito no sale entonces esa es otra área de investigación es el lado económico de todas estas cosas ¿no? a tu segunda pregunta es ¿qué tal del vegetal a la mesa? ¿no? hay un montón de cosas de tecnología de información ¿no? porque lo primero si te acuerdas de lo que dije las mermas en los países pobres van de la granja a la transportación ¿no? eso se puede resolver con tecnología de información cadenas de frío logística todo eso ¿no? la que no se puede resolver muy bien es país rico donde la gente tira la comida es una cosa social ¿no? es de hecho hay muchos si tú vas a Estados Unidos a Europa hay muchos programas de pues no tires tu comida ¿no? de eso de que le dicen a McDonald's ¿sabes que al final del día no tires lo que te sobró? dámelo y yo lo redistribuyo ahora ¿ahí se puede usar el sistema de información? sí, claro ¿no? porque puedes saber dónde hay comida que se va a tirar y tú la puedes redistribuir por supuesto ¿ves? entonces en toda la cadena desde la del ciclo agrícola hasta la distribución hasta la mesa puede haber sistemas de información que te ayudan definitivamente sí y nosotros hacemos todo eso todo el ciclo agrícola y toda la distribución de la granja a la mesa ¿te contesté tu pregunta? muchas gracias no, de nada va él las preguntas están todas de este lado queremos preguntas de este lado ah, muy bien precisamente estoy armando mi tesis en el INAOE en temas relacionados a la agricultura con uso de drones mi duda sobre todo viene a los cosechadores me estoy dando cuenta que dependemos demasiado de los temas georreferenciados pero ¿qué pasa cuando hay un índice de que hay índices muy altos o sea una llamarada solar ¿hay sistemas alternos en la agricultura actual? no sé esa pregunta no sé la respuesta pero podemos hablar de ella offline y creo que nadie la sabe yo creo pero si quiere la hablamos offline porque es un tópico bastante avanzado interesante ¿entonces tú eres de INAOE? sí, soy yo ¿tú estuviste en el congreso de Internet of Things hace un mes o algo así? sí, con el doctor Martínez de Conte con el doctor Martínez pues yo estaba ahí entonces luego hablamos árale preguntas una última acá y luego nos vamos para allá ok dime hola, buenas tardes yo soy ingeniero bueno, soy estudiante de ingeniería mecatrónica y precisamente he estudiado algo así de lo del campo sí más que nada pues la pregunta que yo quería hacer es de los tipos de sensores que ustedes tienen para medir el pH y así porque yo tengo entendido que por ejemplo bueno, yo armé uno chiquito donde la línea principal se alimenta de agua lo que yo voy a cambiar son las características de mi agua la calidad del agua es lo que me va a dar la calidad de mi fruto o de mi producto sí un sensor de pH por ejemplo la fresa si la riegas con un pH de 6 a 7 supuestamente te da mejor calidad entonces cuando estaba hablando de sensores pues a mí me interesó mucho lo interesante de los sensores es lo que dices las fresas son así a mí el puro sensor de pH me costó más de 5 mil pesos claro por supuesto ve lo que estamos diciendo acá un sensor puede costar de 500 dólares uno sí pero ese es el arte de esto es si tú eres mecatrónico cómo le haces para que el sensor de 5 mil pesos lo puedas vender primero mil pesos y luego 100 pesos cómo le haces o sea pues es un asunto de inteligencia o sea no los compres hazlos pero dices pero es difícil pues sí nosotros los compramos no los hacemos pero como trabajamos con investigación y desarrollo pues hay dinero para comprar lo que sea y experimentar con él pero el agricultor de verdad no va a pagar 5 mil pesos por eso entonces si eres mecatrónico es una super área es cómo reduzco el costo de los sensores super área fregoncísima si te metes eso padrísimo vale gracias ahora por allá me ayuda alguien con el micrófono gracias si lo estoy viendo nada más que dejen ver buenas noches no te oigo yo soy estudiante de ingeniería en agronomía vengo de Campeche pues actualmente estamos viendo los problemas salgo del tema de la mecatrónica por completo estamos viendo que actualmente hay muchos problemas del medio ambiente todo esto estas cuestiones entonces mi pregunta sería si esta sería una alternativa para sustituir se está metiendo mucho lo que es la agricultura orgánica para disminuir los índices de contaminación entonces mi pregunta es si esta sería una alternativa para disminuir lo que es la contaminación ambiental la pregunta es esta si este tipo de cosas es una alternativa para para hacer más como digamos para reducir la contaminación ambiental la contaminación del agua todo eso la respuesta es esta hoy porque no está digitalizado sabes por qué tiramos tanto tanto fertilizante porque no sabemos dónde está el problema entonces lo hacemos masivamente por eso aviones como no tenemos los datos correctos por eso exageramos en el uso de ciertas cosas que no son buenas entonces si tú tuvieras los datos para saber dónde exactamente hacer qué reducirías la contaminación del agua usarías menos energía entonces una cosa de diseño si tú usas estas cosas y diseñas un sistema para eso para eso va a servir ¿me entiendes? entonces sí la respuesta es absolutamente sí ¿alguien más? wow hola ¿qué tal? buenas noches me queda claro que la respuesta al problema de la agricultura o sea es tecnificarla aplicar la tecnología y pues desarrollar distintas soluciones en materia tecnológica más que pero mi pregunta más que nada sería cómo me gustaría que nos compartiera un poquito a través de la experiencia que tienen en Luxoft en el tiempo en el mercado que han tenido con sus clientes cómo abordar el tema de la masificación de la tecnología en un país donde la agricultura es totalmente ignorada donde al agricultor no ha dejado de sembrar no porque no le sea redituable sino no porque no pueda o no pueda producir sino porque ya no le es redituable porque no saca lo de la siembra y donde hay un mercado de especulación terrible o sea cómo cómo abordar ese tema no sé si era la pregunta pero es una pregunta del lado más bien económico digamos que es aquí está muy bien la la agricultura tecnificada así masiva contra el agricultor que deja de plantar porque no le conviene y por eso acaba en Houston lavando platos y luego la especulación de precios bueno eso lo ve más bien como un problema digamos económico pero pero ahí va el pero eso es lo que está diciendo hoy esta tecnología como es muy nueva es como todas las tecnologías fíjate teléfonos celulares cuando eran así unos ladrillos ¿quién los compraba? pues dos personas hoy aquí ¿quién no tiene un teléfono celular? nadie ¿ves? entonces es lo que estamos diciendo el precio de todo esto tiene que bajar la ergonomía de todo esto tiene que ser mejor y entonces primero lo van a usar agricultores hoy lo usan agricultores enormes luego van a usar agricultores grandes luego medianos los chicos van al final porque los agricultores chicos solo van a comprar cosas que puedan comprar y de hecho para los agricultores chicos yo creo que va a haber subsidios y cosas así ¿no? porque un señor que tiene agricultura de subsistencia no va a andar comprando este tipo de tecnología ¿no? entonces yo lo veo como un problema económico realmente de ¿cómo le hacemos para bajar el bueno primero cómo diseñamos un sistema suficientemente barato para que pueda ser usado y luego el precio de la tecnología cómo baja y luego eso cómo se le da al agricultor ¿no? porque un agricultor aunque sea grande no va a comprar ah mira voy a hacer eso necesito un server necesito un LAN necesito este software no lo va a comprar integrado ¿ves? entonces alguien lo tiene que integrar ¿ya? listo última hola Enrique buenas buenas tardes ¿cuál es tu opinión de la agricultura urbana? yo fui al laboratorio de MIT y la verdad me impresionó porque la verdad es que si pueden crecer cosas muy ricas con nada de dinero o sea es increíble es absolutamente increíble ahora lo que pasa es todavía no lo hacen tan chiquito para que lo tengas en tu casa ¿no? entonces todavía es una etapa experimental ¿puede funcionar? yo creo que sí son LEDs es un atomizador de agua y una receta de fertilizante yo creo que va a funcionar ¿no? y yo creo que sí en algún momento vas a poder comprar una cajita y crecer tomates automatizados lo creo absolutamente ¿a cuándo? no sé yo creo que va a pasar bueno se nos acabó el tiempo creo entonces muchas gracias a todos aplausos 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 Gracias.